Amigos, estamos en los estudios de Ipica TV y vino a visitarnos el entrenador Antonio Sano, quien tiene a uno de los principales candidatos para ganar este Hollywood 2022 mañana sábado. Antonio, gracias por acompañarnos acá en Ipica TV, uno de los primeros, si no el primero, entrenador que entrevistamos acá en Ipica TV, así que gracias siempre por tu disponibilidad. Muchas gracias a ustedes, saben que siempre estoy a disposición, cuando quieran, a lo que sea. Muchísimas gracias. Mañana corres a Discrimination, un caballo que viene de ganar de manera espectacular. Y en un state, viene ahora al Hollywood, un state ahora de grado. Cuéntame, ¿cómo ves la competencia? Mira, primero que el caballo simplifique, ese es un caballo que considero que es un buen caballo. El caballo, en su segunda carrera, que fue la que perdió, tuvo un percance. Se perdió, nos dedicamos a entrenarlo para correr un poco más largo. De mucho más, de mucho más. Esa fue la meta y el caballo, gracias a Dios, respondió a la carrera. La expectativa, la carrera era una carrera, como todas, complicada, pero considero que el caballo, nosotros, tiene muchísimos chances en la carrera. Este es un caballo que tiene muchísima velocidad. De hecho, considero que es el caballo velocista de la competencia. Pero en su carrera anterior quizás no había quien lo peleara. Ahora sí hay quien pelea en la competencia. ¿Cómo ves ahora él partiendo por el puesto de pista número 4, habiendo velocidad en esta prueba? Te puedo decir que yo creo que Javier se ha compenetrado mucho con el caballo. Y eso no me preocupa tanto, porque es dócil de relajarse. Tú lo relajas y él te cierra con fuerza al final. Yo, sinceramente, considero que él tiene la decisión. Ni instrucciones le voy a dar, porque yo qué sacaría, qué instrucciones le voy a dar. Sino que partida y tú decides. Además de que ya lo conoce. Y justamente con Castellano, también has ganado una de estas competencias, ganaste el Fontano Butte en el 2017, si no me equivoco. Con Gunebera. Así es. Bueno, Antonio, te deseamos todo el éxito del mundo para mañana, para ti, para Discrimination, por supuesto para el astro venezolano Javier Castellano, Junta Venezolana. Es una carrera pareja, complicada, pero te deseamos todo lo mejor para mañana. Amén. Suertes a todos también en la carrera. Dios lo bendiga.